El Secretariado de Familia y Vida ya pone la vista en el Simposio de Familia y Vida que se celebrará el próximo mes de marzo. Como antesala a esos actos y dentro del Año de la Familia a Morís Laetitia, te invitamos a la conferencia del periodista y productor Jesús García Sánchez. La familia como centro de todo. Te esperamos el próximo viernes 14 de enero en el Salón de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. ¡Contamos contigo!